Esta tarde de viernes se logró ver mayor afluencia en los principales lugares recreativos que ofrece nuestra ciudad. Pues somos de aquí mismo de la colonia y pues claro tenemos que apartar la palapa para que no nos la gane alguien más porque si la tenemos apartada ahorita y nos vamos, ya mañana está alguien más, tenemos que turnarnos, no le hace que nos quédenos una noche a dormir aquí, la cosa es apartar la palapa. Con imágenes de Martín Pérez, para Líder TV, César Cruz.